Música Buenos días clientes y amigos de Hangar Les vamos a mostrar como se fabrica un filtro de acto club Vamos a escuchar el motor con el filtro original Música Entonces técnicamente de que medida vamos a hacer el tubo Entonces vamos a hacer el tubo de 3 pulgadas Estos son los avances que tenemos del filtro Tenemos ya el tubo, tenemos el cople Se esta fabricando el difusor y la base para el sensor Vamos a aprovechar para hacer la rifa de las molduras Vamos a conocer a los ganadores Vamos a elegir a los ganadores de las molduras Vamos a entrar al video del Subaru De la gente que haya comentado En ese video ahí va a ser el primer ganador Para el segundo ganador lo vamos a elegir de Facebook Los que comentaron en la publicación Y como requisito acuérdense que deben de seguir a nuestros amigos de efecto Ya estamos en el video del Subaru Tenemos 515 comentarios Entonces nos vamos a ir al generador de número ganador Entonces del 1 al 515 vamos a generar quien es el ganador Es el número 175 El número 175 es Rayromo Y nos manda, cumple con los requerimientos Nos manda su usuario en Facebook Ese es su usuario El es el ganador del primer juego Y nada más vamos a confirmar que esté en Facebook Que nos siga también en Facebook Vamos a comprobar que esté suscrito a nuestro canal Y él es el afortunado ganador En efecto También está con Juca Ya entré en la página de Facebook Lo busqué como Rayo Romo En el... En YouTube Hace un comentario Que tiene un proyecto Para su Ibiza Se alcanza a ver Tiene un Ibiza Y en Facebook Podemos ver en su página principal En su perfil Tiene un Ibiza Vamos a esperar que nos contacte El día que quiera Ya puede asistir Y le vamos a entregar sus molduras Muchas felicidades A Rayo Romo El primer ganador de las molduras ¡Suscríbete al canal!